La transformabilidad es unos algoritmos de bases de datos y de sistemas que hemos desarrollado para romper que el elector cuando vote no esté asociado al candidato ni al partido. Cuando se imprime el voto no hay ninguna interrelación entre la persona y ese voto impreso y dentro de las bases de datos no se queda ninguna información que apunte a esa relación. Porque el problema del voto electrónico per se es que no es auditable. Este es auditable ¿por qué? Porque siendo votación automatizada hay un documento que el elector tiene y lo deposita en la urna. Son cosas totalmente diferentes a que fuese un componente de pantalla ya que usted al final de cuentas no sabe qué fue lo que hizo.